Bueno, contanos cómo es estos primeros días, o ya ha pasado bastante, digamos, de lo que va esta campaña de cara al 4 de junio. Y casi un poco más de la mitad ya, ¿no? Muy dinámica, muy dinámica, hay que decirlo, con muchas reuniones en los barrios, con mucha discusión en los medios, hay que ser agradecido en ese sentido. Digo, tenemos una gran presencia mediática porque, bueno, se está promocionando mucho ahora algo que tenemos que empezar a instalar y que por ahí se le esquiva un poco, que es a la discusión política seria y madura. Discutir las cosas que nos afectan a diario y es lo que vamos a hacer en la Cámara de Diputados. Muchos tenemos que ir a dar ahí una discusión en pos de los intereses de los riojanos y poner en valor un paquete de leyes que después nos van a atravesar a todos. Entonces es muy importante que los candidatos a diputados podamos venir, dar la opinión, plantear la discusión y el debate serio, digamos, de las cosas que pretendemos hacer en la Cámara de Diputados. Y acá estamos, para eso. Una visita, creo, sin lugar a dudas, muy importante para ustedes como frente para la victoria fue la visita que hicieron la provincia de Buenos Aires en donde se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué nos puede contar al respecto y qué hablaron en esta reunión? Bueno, la verdad es que fue un tiempo antes de su conferencia en el SADOC, de la Corriente Federal de los Trabajadores. Un poco hablamos de la situación socioeconómica que está atravesando el país. Básicamente, ella nos manifestó la preocupación por lo que estaba pasando con los sectores industriales, con los sectores de la producción, con la situación de la escuela pública y esto de no equiparar y no sancionar la paritaria que le corresponde por el derecho a los docentes. Nos pidió expresamente que tengamos especial atención a esa situación que se estaban viviendo y que pongamos el oído y escuchemos el mensaje de la gente. Como mensaje nos transmitió eso, aparte de felicitarnos por el coraje de haber puesto en las manos de los compañeros empoderados, como decía ella, el Frente para la Victoria, que ha sido una herramienta que estuvo en alianza con otros sectores en su momento y que hoy está en manos de las organizaciones que milita en la provincia. Nos recordó a Néstor en ese sentido, nos felicitó por el coraje y que tengamos esa memoria presente. Nelson Johanesen, ¿quién es Nelson Johanesen? Para la gente que no lo conoce, ¿cómo te caracterizarías? Como militante, yo sé que me identifica gratamente de la boca de muchos compañeros y que a mí me encanta que se reivindique esa postura, es del militante, ese compañero que nunca deja de andar los barrios, que no necesita una campaña política para aparecer, para ir a donde está la necesidad y que en este camino que estamos andando en la campaña, seguimos andando, como decía Angeleli, ese transitar es un poco más fácil. Nosotros, digamos, al estar 15 organizaciones conformando el Frente para la Victoria, organizaciones sociales, políticas y de base, estamos transitando un camino y nos han dado desde hace muchos años, solo recibimos, o la mayoría de las cosas que recibimos son afectos, porque la gente ya nos conoce en el barrio y nos manifiesta que no somos los mismos que aparecen cada dos años para la campaña. La verdad que soy una persona sencilla que simplemente lo que ha hecho es hacerse cargo del rol que tiene la sociedad de poder salir a disputar y a defender los intereses comunes en cada vez que lo hemos podido hacer y llevar adelante las gestiones pertinentes para resolver los problemas cotidianos que tienen muchos compañeros. Nelson, a muchos les ha sorprendido, a otros no tanto en realidad, que los candidatos del Partido Justicialista durante estas elecciones ya no lleven la boleta del Frente para la Victoria, de alguna manera desconociendo lo que ellos impulsaban durante muchísimo tiempo, más de una década de hecho. ¿Qué opinión le merece esta postura que han tomado los candidatos? A mí no me ha sorprendido, para nada. Siempre dijimos que faltaba desarrollar más políticas sociales y que el proyecto nacional y popular que encabezaba Néstor y que después conducía muy bien Cristina, no había bajado materialmente la provincia de La Rioja. Digo, hechos concretos. Tienen que ver con el oportunismo político, con la oportunidad del momento, de quien gobierne, estar más cerca de, y las alianzas siempre han sido para tapar y tener cautivo un sello, un espacio que pertenece al campo nacional y popular. Nosotros lo hemos rescatado en un puesto de mano de las organizaciones que siempre hemos estado desde este lugar. Algunos decían, ustedes nunca han sacado a los pies el plato. Yo decía, es mucho más profundo que eso. Nunca hemos sacado las patas de la fuente, con todo lo que eso significa. Desde aquella vieja historia y de esa lucha, que tiene un principio y que se alinea y se alinea, de esa lucha la seguimos manteniendo y la seguimos reivindicando. Que es la misma lucha después del Chacho Peñalosa por el federalismo, que es la misma lucha del Monseñor Angelelli, que le ha costado la vida esto de querer organizar al pueblo para salir adelante, es lo que nosotros queremos representar. Es lo que militamos todos los días, haya elecciones o no haya elecciones. Cada vez que vamos a un barrio, lo que promocionamos nosotros es la organización popular. Nelson, ¿a quién hay que...? Vos, digamos, ¿a dónde ves tu adversario? ¿En Cambiemos o ves tu adversario dentro del Partido Justicialista? Cambiemos. Cambiemos y Fuerza Cívica son claramente nuestros adversarios políticos, naturales, si se quiere, vos tenés frente a la victoria como propuesta política y después tenés, cambiemos por el otro lado. En el medio, en el medio, tenemos de todo, que coquetean por un lado, se pelean con el otro y que para mí no me cabe duda que si tienen un guiño van a estar o en Cambiemos o en el frente para la victoria de nuevo. Pero son... Tiene que ver con la oferta política que hay. ¿Con un guiño? Él los engloba a casi todos. Un guiño a todos estos que niegan ahora, porque lo niegan. Son los que más han usufructuado del proyecto Nación y Popular. Los que más se han beneficiado. De la vieja dirigencia. Sí, que no tiene que ver con las edades, tiene que ver con las prácticas políticas. Porque hay muchos nuevos que son hijos de... que son de un modelo armado, construido para que sean funcionales a los intereses de... Está bien. Pero el adversario es Cambiemos porque es su rival natural o porque son la mayor cantidad de diferencias con las que tienen, en realidad. Porque son las mayores diferencias que tenemos. Nosotros planteamos una discusión directamente política. Nosotros planteamos una discusión que tiene que ver... En cada reunión nos pasa. En cada reunión nos encontramos con un compañero del parque industrial que ha sido despedido. Lo más triste y desesperante es que muchos de esos compañeros tienen 50, 55 años que estaban muy cerca de jubilarse. Con 20 años de servicio mucho. En cada reunión nos hemos encontrado con un abuelo que nos reclama que por favor veamos cómo le devolvemos los remedios que no se les están dando. Que cuando aparecieron de nuevo los bolsones del PAMI, que recién ahora están apareciendo. No sé si tiene que ver con la campaña o qué. Lo dejo para que la audiencia lo... Tiene que ver con quienes han decidido sacar los subsidios a la gente y poner la guita en las empresas. Tiene que ver con quienes han decidido sacarle los impuestos a los que menos tienen y trasladar ese costo a los que menos tienen. Esa transferencia directa que hay del bolsillo de trabajador a las empresas que gobiernan hoy tiene que ver con un modelo político que nosotros hemos combatido históricamente. Esta línea histórica que digo yo, federalismo versus unitario, tiene que ver con eso. Nelson, se está organizando un debate que es de puro conocimiento en la Casa de Altos Estudios, en la ULAR. ¿Va a asistir usted en este debate? ¿Va a participar? No es el mismo. Porque, perdón, le preguntamos si va a participar porque ya Felipe Álvarez adelantó que no. Que no es necesario, dijo. Pero, digo, nosotros venimos planteando que hay que dar la discusión política con todos los actores que se vienen involucrando en la política, con los que están representando un gobierno nacional hoy también hay que darlo, con los que están en el poder local también, con los inventos de... También hay que darle y hay que preguntarle a Felipe por qué no quiere ir. Capaz que tiene miedo a alguna pregunta, tiene miedo a no sé qué. Sabría que preguntárselo a él. Pero para mí tiene que ver más con la... El doctor Galván va a estar en el debate en la universidad. Ya confirmó su presencia, ¿no? Para mí tiene que ver eso con la antipolítica. Esto de disfrazarnos de ahí y empezar a comprar un producto elaborado por los asesores, y no empezar a dar esto que es la discusión que tenemos que dar. Nosotros no tenemos miedo a dar la discusión y al debate. Es más, promovemos. Tiene que haber más espacios, no solo en la universidad, sino en todos los lugares. Recién he hablado con el doctor, porque yo apretuosamente que nos conozco de años, que podíamos ser... Que era una linda oportunidad estar los dos en un estudio para poder empezar a discutir algunas cosas. Sería muy bueno porque la gente tiene que saber desde dónde nos paramos ideológicamente cada uno y que lo que representamos... ¿Sabes qué pasa? Cuando el mercado empieza a dominar a la política, empezamos a comprar el producto que nos venden, porque la ropa, desde lo que decimos, cómo nos paramos, nos lo dicen los asesores. Porque después lo que ejecutan la política son las personas, con los valores, con los principios, con las virtudes y también con las miserias que tienen esas personas a la hora de gobernar. Y cuando gobiernan las personas, ahí afecta la vida de todos. Entonces tenemos que empezar a la discusión política, mostrarnos sin las caretas cómo somos realmente, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Muchos nos dicen, ¿ustedes están seguros del Frente para la Victoria? Claro que estamos seguros, totalmente. El Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria. ¿Y con su máxima representante Cristina hoy, siguen sosteniendo que es su máxima figura del Frente para la Victoria? De hecho lo es. Es indiscutiblemente la líder y la referencia del Frente para la Victoria, pero no solo del Frente para la Victoria, del peronismo. Yo soy profundamente peronista, cuando nos hacen hablar de quinerismo versus peronismo, nos quieren romper esta línea histórica que yo decía. Cuando nos llevan a discutir Cristina versus proyecto político, vamos a discutir a la persona cuando lo que nos afecta a nuestra vida es el proyecto político. Cristina es, y pese a quien le pese, es la que más mide a nivel nacional dentro del arco del peronismo. Tiene un 30 y pico por ciento, a pesar de todo lo que se está haciendo en contra de su imagen, a nivel nacional. Hablando de mujeres, su lista está compuesta en la mayoría por mujeres. Esto tiene que ver en el marco de la pelea que se viene llevando a cabo por el tema de la paridad o simplemente por la capacidad que vieron en estas mujeres. Mirá, a mí pasó muy loco porque me decían, ¿por qué tendríamos que discutir la paridad si somos todos iguales? También es una posición machista del cupo femenino, del 30%, ahora te doy un 20% más, pero porque yo quiero. Es medio ilógico y medio tramposa también la posición. Si somos todos iguales. Mirá, cuando nosotros armamos la lista, son 15 organizaciones, del campo popular y nacional. Cuando vos revisás los nombres que están en la lista, vas a ver que cada uno de esos nombres estuvo en una etapa de lucha distinta en algún momento determinado. Perdón. Esas compañeras representan a distintas organizaciones. Cuando hemos planteado quiénes, naturalmente fueron los más visibles, los más luchadores y naturalmente fueron más mujeres. Yo le voy a poner una SIS, vamos a hacer televisión en vivo, televisión real, vamos a ponerle una banqueta, acaba de llegar y la queremos integrar. También para que conozcamos cuál es su opinión. Hablamos de que las mujeres forman parte de esta lista. Totalmente. De Cambiemos. Justamente es más oportuno, yo digo, ¿no? Claro. Y llega la representante, una de las que integra la lista. Claro. De Cambiemos, dije, perdón. Recién enseguida vamos a estar. Del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Y es la señora Marcela Mercado de Luna. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Disculpen la tarde. Por favor. Estuvimos dando un montón de vueltas ahí. ¿Qué me dice? ¿Por qué integra esta lista junto a Nelson? Bueno, integramos la lista desde un lugar en que nos conformamos muchas asociaciones del campo popular, que nos conocemos de la militancia, nos conocemos de las calles, nos conocemos de la lucha de base, y nos identificamos con el proyecto nacional y popular que fue liderado durante los últimos 12 años del gobierno anterior por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner después. Y bueno, nos parecía que este proyecto tenía que estar en el juego de las elecciones provinciales y por eso es que, bueno, un poco nos autoconvocamos, nos organizamos de algún modo y decidimos dar la batalla. Recién estábamos hablando justamente de que la lista del Frente para la Victoria está en su mayoría compuesta por mujeres. Ustedes justamente se hundan en esta lista, pero abajo de usted hay muchas chicas y en su mayoría también muy jóvenes. ¿Por qué la elección, recién para cerrar el concepto que estábamos hablando con Enson, y cómo se ve también en cuanto a la imagen femenina dentro de la lista? Lo que yo te puedo decir es que una cosa muy buena para la política en general es que no se estuvo pensando en si estas referentes eran mujeres o eran varones. Se tomó el lugar desde donde venían, lo que representaban, y en base a eso se hizo la elección. Después, al mirar la lista dijimos, wow, tenemos muchas más mujeres que hombres. Pero eso habla del protagonismo de las mujeres actualmente, ¿no? En la vida pública, política, social, en las comunidades. No fue una elección exprofeso en absoluto. De hecho, vienen gente de distintas corrientes y de distintas militancias o actividades sociales. Entre ellas podríamos destacar la gente del profesorado en su momento que estuvieron peleando por el instituto. Soledad Garay. Soledad Garay. Hay muchas luchas también fehacientes que hay dentro de la lista. ¿Me podrías comentar brevemente a qué va a votar la gente si los vota el Frente para la Victoria? Bueno, la opción nuestra, no sé qué es lo que habló Nelson, pero bueno, lo que yo puedo decir así en términos generales es esto. Nosotros nos presentamos como Frente para la Victoria. Levantamos las banderas del proyecto nacional y popular que creemos que le hizo mucho bien al país en los últimos años. lamentamos todo lo que se va perdiendo y queremos de alguna forma abrir una vía o un sendero de recuperación de esas políticas en donde el rol del Estado juega un papel importantísimo para poder fortalecer las políticas y sobre todo para favorecer a las clases que están en este momento más vulnerables. Y más en la coyuntura actual en donde la gente está perdiendo el trabajo, se están cerrando fábricas, se están cerrando comercios, hay una situación acuciante de familias que no llegan a fin de mes o que directamente han perdido el trabajo o se levantan cada día pensando si van a tener trabajo ese día o si les van a mandar el telegrama de despedida. Entonces, pensando en, sobre todo apuntando a eso, es que nos sentimos que traemos el espíritu de ese proyecto nacional y popular que estuvo entre nosotros. Bien, yo no quiero arrumar más con preguntas. Un minuto, digan lo que ustedes quieran a la audiencia de Canal 2 y a la ciudadanía. ¿Por qué deberían votar su propuesta y no otra? Porque representamos al proyecto más inclusivo desde la vuelta de la democracia. Porque cuando vos mirás nuestra lista, desde a mí que me toca encabezar, hasta Raúl Valle pasando por Marcela Mercado Luna, por Soledad Garay, que la han nombrado, por José Luis Amalda, por Miguel Arge Guerrero, por Gabriela Nieto. Cada uno de los compañeros en algún momento los reconocés. ¿De dónde los reconocés? De alguna lucha, de haberle puesto el cuerpo, de no haberse quedado en la casa a protestar, sino salir a manifestar y lograr cosas como el amparo del gas, que fue el primero allá en febrero de este año, que lo logramos nosotros. Ahora se puso de moda, ahora a todos les preocupan las tarifas. Porque somos compañeros de distintas organizaciones y siempre hemos estado involucrados en la política de derechos humanos. Hoy venimos de una marcha más que a nosotros, directamente tenemos que decir, la gente nos sigue identificando como parte de y no como oportunistas de, que fueron hoy muchos de que cambiemos a poner la cara en esa marcha, porque las encuestas, la opinión pública no les daba. Tiene que ver con lo que somos. Lo que ven es lo que somos. Somos militantes del campo nacional y popular, somos militantes del barrio, somos personas de bien, que lo único que queremos es trabajar para conseguir entre todos más derechos, más inclusión, y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Y un ejercicio muy bueno para todos los que nos están viendo es que vuelvan a ver el debate de Daniel Choy y Mauricio Macri. Que lo vuelvan a ver antes de votar y que comparen las boletas de la luz de hace dos años con las boletas de hoy. Esa es la realidad y eso no es un relato. Marcela. Sí, somos la opción para aquellos que creyeron que tuvimos un país con mucha pujanza, con un proyecto muy claro y nítido de recuperación de la industria nacional, de la repatriación de científicos, del impulso de la tecnología, de comercios llenos, de activación del consumo, y una serie de cosas que cualquiera puede recordar. Para aquellos que creyeron que aquello fue producto de un proyecto muy claro para el país, para eso nos presentamos como una opción. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Vamos a la pausa. Luego de la pausa, además, vamos a conocer la opinión de otros candidatos. Claro, y en este caso del sector de Cambiemos, que también presenta su lista de candidatos durante estas elecciones del 4 de junio. Le vamos a consultar lo que todos queremos saber, por qué, cuáles son las principales propuestas, entre otros temas. Vamos a hacer una pausa breve. El agradecimiento a la gente del Frente para la Victoria. Y el recuerdo, lo dije en otro canal, pero me encanta decirlo, del padre de Marcela, que tuve la dicha de conocer, un hombre extraordinario, sabiduría y humildad a don Ricardo Mercado de Luna. Una familia extraordinaria.